Hola, este es un corto con Kiana Palacios. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando para ser maestra de inglés. ¿Qué te gustaría hacer si no fueras futbolista? Quería ser un... maestra. ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es Promise de Romeo Santos. ¿Te animarías a cantarla? Sí. Quiero ser tuya enterito, pero tengo miedo. Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor. I give you my heart, girl, but you got a promise. Prométeme, mami, promise you hold me, hold on me, love me, way past forever. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es pizza. ¿Tu hobby favorito? Mi hobby favorito es ir a la playa. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Mi serie favorita es American Horror Story. Que batua pastable tonight, vale, vale. ¿Qué pas? берé al pand signature, tal y de nuevo en el sistema orgánico. Si nos dijimos ahora qué reen?